¡Hey Canal Taker! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo prometido es deuda y hoy vamos a hacer un comparativo El Moto G200 contra el Galaxy S21 FE Bueno Canal Taker, este comparativo es un poquito diferente Como puedes ver aquí, que estoy ahí medio que flotando en la imagen, ¿vale? Y lo primero que te quería decir sobre estos dos teléfonos es el peso Quería hablar del peso Porque el Moto G200 pesa unos 200 gramos, siendo que el Galaxy S21 FE pesa unos 177 ¿Qué pasa? Para algunas personas es algo que es importante, para otras no Para mí, que los estuve probando durante bastante tiempo, te digo que ese peso se nota Cuando estás con el teléfono, lo estás usando ahí con una sola mano durante bastante tiempo Ya sea jugando o viendo alguna cosa y tal, se nota Y siempre digo lo mismo Motorola, empieza ya a hacer tus teléfonos un poquito más ligeros Porque, como puedes observar, la tendencia es otal, la tendencia es hacerlos más ligeros Y puedes hacer esto Vale, otra cosita, y esto sí que es importante El Moto G200 es todo de plástico Siendo que el Galaxy S21 FE también lo es Pero tiene una pequeña diferencia Por los bordes, los tenemos de aluminio ¿Qué pasa con el aluminio? Pues que es más resistente Entre otras cosas, que tenemos un material más premium Y claro, si estamos pagando, queremos ver dónde estamos invirtiendo el dinero, ¿verdad? Otra cosa, y esta sí es importante y decisiva El Moto G200 solo viene con protección contra gotas El Moto G200 es un celular más tirando para gama media alta Y este tipo de celulares, pues cuestan más Y son un poquito mejores que los de gama media Que siempre tienen protección apenas contra gotas Ya el Galaxy S21 FE te mete IP68 contra agua y polvo Más propia de un celular de gama alta Y esto es importante, aunque parece una tontería Porque si se te cae el teléfono Ya sea, yo que sé, en el fregadero O igual estás en el baño y se te cae Que puede pasar, ¿vale? Puede pasar En el váter y tal No te va a pasar nada Ahora el Moto G200, como se te caiga, olvídate Vale, otra cosita que para unos puede ser importante Y para otros no Pero es una tendencia de mercado Que dentro de poco tendría que hacerse, digamos así Estándar para todos Los dos tienen NFC Y por si no lo sabes, el NFC es una tecnología Por la cual puedes hacer pagos por aproximación O simplemente puedes también por aproximación Pasar archivos Y yo creo que el segundo caso es un poquito más apetecible, ¿no? Bien, Canal T, que otra cosita Ahora sí, más hablando sobre el diseño y construcción de los teléfonos El Moto G200 tiene el sensor de huellas en uno de los laterales Siendo que el Galaxy S21 FE lo tiene under display del tipo óptico El sensor de huellas under display del Galaxy S21 FE Digamos que es más moderno Ya el Moto G200 tiene el sensor de huellas en un lateral Que yo sinceramente lo prefiero Porque no sé qué pasa Que todavía a día de hoy Ese tipo de displays bajo la pantalla Parece que no están maduros No funcionan correctamente Y ya sabes ese dicho Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Bueno, Canal T, que vamos encerrando este punto por aquí Y sobre el diseño y construcción Primero Tienes que mirar los dos teléfonos El Galaxy S21 FE Tiene un diseño por la parte trasera Bastante bonito Y el Moto G200 Sin lugar a dudas también lo es Así que tienes que decidirte primero en la estética Pero sinceramente el punto que realmente hace decir Oye, yo me compararía antes el Galaxy S21 FE Es que tiene protección IP68 Contra agua y polvo Bueno, Canal Teker Vamos a pasar ahora a hablar sobre el apartado Display y multimedia La pantalla del Moto G200 es del tipo LCD Lo que me defraudó bastante a mí y a ti me imagino Porque todos esperábamos una pantalla AMOLED Ya que el Moto G31 ya lo ponía, ¿verdad? Y el Moto G200 es el celular que estábamos esperando con tantas ansias Siendo que el Moto G100 tuvo un éxito muy grande Pues eso, Canal Teker Tendrás que conformarte con pantalla tipo SD No quiero decir que sea una mala pantalla Pero habría sido mejor, seguro, un AMOLED Tasa de refresco de 144 Hz Muy bien en este sentido Y soporte al HDR10 Que es un poco un premio de consolación por el tipo de pantalla Luego, la pantalla del S21 FE es Dynamic AMOLED Y esta sí es una señora pantalla Es la misma pantalla que tiene en el Galaxy 21 Que es un celular de gama alta Excelente Tiene una tasa de refresco un poquito menor No es ningún problema Porque la diferencia entre 120 y 144 Hz casi no se nota Ya cuando pasas de 90 a 120 Medio que el celular vuela Así que volar más o menos No creo que marque mucho la diferencia, ¿no? Y también no son todos los juegos que admiten esta tasa de refresco Así que otra cosa que también te quiero decir Sobre la pantalla para que veas que tenemos una excelente pantalla Tiene soporte al HDR10 Plus Bueno, canal Teker Ahora vamos a hablar sobre el tamaño de la pantalla Siendo que la del modo G200 aquí gana Es de 6.8 pulgadas Y la del Galaxy S21 FE es un poquito más pequeña Son 6.4 pulgadas Aunque las dos tienen la misma resolución Full HD Plus Bueno, canal Teker Esto sobre las pantallas ¿Ha quedado claro? Vamos a pasar ahora al sonido Los dos tienen sonido estéreo Así que empate en ese sentido Y un problema que tienen los dos Es que a los dos les falta la entrada tipo jack para auriculares Bueno, canal Teker Sobre el sonido lo estuve probando y tal Y la verdad es que los dos tienen buen sonido estéreo No es ninguna maravilla Pero está bien si tenemos en cuenta el precio La gama en la que se encajan y demás Aquí lo que realmente va a decidir Oye, ¿Cuál me compro? Galaxy S21 FE o Moto G200 Es la calidad de la pantalla del Galaxy S21 FE Que le da una paliza Así de claro te lo digo A la del Moto G200 Que es mucho mejor No digo que sea mala La del Moto G200 No lo es Pero la del Galaxy S21 FE Es una auténtica maravilla Bueno, canal Teker Ahora vamos a ver lo que hay dentro de estos celulares Procesador RAM Y demás El corazón ¿Vale? Entonces El Moto G200 Tiene procesador Snapdragon 888 Plus 5G de 5 nanómetros Es decir Un señor procesador Para mí Ya probé el Snapdragon 8 Gen 1 Y prefiero este Que el Snapdragon 8 Gen 1 Porque con juegos Se calienta muchísimo Yo probé el Moto G200 El desempeño del Moto G200 Y no tiene rival ¿De acuerdo? Luego el Galaxy S21 FE Tenemos dos versiones Una versión con el Snapdragon 888 5G Un poquito peor Que la del Moto G200 Y la otra versión Que es la Exynos 2100 Que todavía tiene el problema De también calentamientos Al igual que el Snapdragon 8 Gen 1 Y que ya pasaba En los Galaxy S21 Así que si puedes Evidentemente Dependiendo del país Lo vas a poder comprar Con un procesador O con otro Pero si puedes elegir Claramente Cómprate El que viene con procesador 888 5G Vale Otra cosita Ninguno de los dos Puede expandir la memoria Pero bueno Cuando veas la memoria Que tienen los dos De fábrica Vas a ver Que no tiene mucha importancia Mira el Moto G200 Tiene una versión De 128 GB De memoria interna Y 8 GB de RAM Y otra De 256 GB Y 8 GB de RAM La de 128 GB De memoria interna Puede ser Que se te quede Un poquito corta La memoria interna Sinceramente Es un poco difícil Es bastante Bastante memoria Así que si no quieres arriesgar Por eso que te había dicho Sobre la memoria Que no tiene expansión De la memoria interna Y demás Vete a la segunda opción Claro que va a ser más cara También ¿No? Y luego el Galaxy S21 FE Tiene opciones De 6 GB de RAM Y 128 GB de memoria interna Otra de 128 GB Y 8 GB de RAM Y una última De 256 GB Y 8 GB de RAM Bueno GranTekker Ya está No hay nada más que decir Sobre el interior De los teléfonos Son dos teléfonos Muy potentes También son dos teléfonos De gama media alta Así que Es lo que podríamos esperarnos Pero el desempeño Del Moto G200 Digamos que si el del Galaxy S21 FE Es bueno El del Moto G200 Es muy bueno Por lo tanto Es mejor Y otra cosita Que te quería decir Es que también Tiene 8 GB de RAM Empieza con 8 GB de RAM Siendo que el Galaxy S21 FE Pues tiene opciones De 6 GB de RAM No sé hasta qué punto Eso puede ser importante Porque 6 GB de RAM Ya es una buena cantidad De RAM Pero bueno Tenemos esa diferencia Que hay que tenerla en cuenta De cualquier forma En potencia Ganar Moto G200 Por lo que te dije El chipset Es más potente Bueno GranTekker Ahora vamos a hablar De las cámaras De estos dos teléfonos Y vamos a empezar Por los números El Moto G200 Me imagino que ya Te estarás viendo Las especificaciones Como puedes ver Tiene una cámara principal Con bastante resolución 108 megapíxeles Una ultra wide Y una de profundidad ¿Vale? Y después El Galaxy S21 FE Tiene una cámara principal Que son 12 megapíxeles Puede aparentar poco Pero no lo es Y aquí el verdadero diferencial Es que viene con estabilización OIS Y luego Tiene una cámara De 8 megapíxeles Tele De 3 aumentos ópticos Con PDAF Y también Tiene estabilización Y encerrando El conjunto de cámaras trasero También viene con cámara ultra wide Bueno GranTekker Antes que nada Tengo que decirte Que ya probé los teléfonos Ya hay review De los teléfonos Así que Después Si te quieres pasar A ver las fotos con más detalle En los análisis y demás Te voy a dejar en los cards Los análisis de cada uno Al final del vídeo Te lo ves Si te interesa El Galaxy S21 FE Y el Moto G200 Como ya hice las fotos Te digo que La cámara Del Galaxy S21 FE Es mejor Y no solo eso Sino que el Galaxy S21 FE Tiene una lente tele Mientras que el Moto G200 Usa un sensor de profundidad Evidentemente El conjunto de cámaras Queda muchísimo más completo En el caso del Galaxy S21 FE Y es más un conjunto De cámaras Digno de un gama alta Así que como ya habrás adivinado El Galaxy S21 FE Es mejor fotógrafo Pero calma Porque también Tenemos la cámara frontal Del Moto G200 Con 16 megapíxeles F2.2 Y la Galaxy S21 FE Tiene 32 megapíxeles Así que también Gana con F2.2 HDR También ¿Qué pasa? Por los números y tal La resolución No suele decir mucho Pero ya te digo yo Que probándolo También La cámara frontal Del Galaxy S21 FE Es mejor Así que tenemos Mejor fotógrafo aquí Teníamos más potente En el Moto G200 Y tenemos mejor fotógrafo En el Galaxy S21 FE Están ahí Ahí por ahora ¿No? Bueno Canal Teker Vamos a hablar ahora De la batería Moto G200 Con 5000 mAh Y soporte a carga rápida De 33 vatios Y lo que es mejor Viene con cargador En la caja De 33 vatios Ya el Galaxy S21 FE 4500 mAh Con soporte a carga rápida De 25 vatios Y encima Tampoco viene Con cargador En la caja Este punto Lo voy a hacer rápido Porque Mira El Moto G200 Nos viene con cargador En la caja Tiene mayor Soporte a carga rápida O que Tiene un poquito Más de batería Entonces claramente El Moto G200 Gana Y esto Oye Samsung Pues para que te pongas Un poquito las pilas ¿Sabes? Fíjate Que diferencia Nos pone cargador En la caja Tal y cual Oye ¿Qué pasa? Bueno Canal Teker Falta poco para acabar Este comparativo Un tanto diferente ¿No? Espero que te haya gustado Luego me dices Aquí abajo Que te pareció Y tal Y ahora vamos a hablar Del precio El Moto G200 Estaba costando En la fecha de creación Del video Unos 400 dólares Más o menos Por lo que busqué por ahí La versión de 8 GB de RAM Y 128 de memoria interna Y al Galaxy S21 FE Como suele ser común Porque los Samsung Suelen ser más caros ¿No? Unos 500 dólares La versión de 6 GB de RAM Y 128 de memoria interna Otra vez Vuelve a ganar El Moto G200 No solo porque es más barato Sino porque también La versión Del Moto G200 Ya viene con 8 GB de RAM Bueno Canal Teker Vamos a hacer La conclusión final Y si estás en duda De cual comprar Y tal Probablemente te voy a ayudar Con esto último Que te voy a decir ¿Vale? El Galaxy S21 FE Como había comentado Tiene protección IP68 Contra agua y polvo No es a mucha gente Que le importa Pero es algo Que hay que tener en cuenta Porque tenemos que saber Donde estamos invirtiendo Nuestro dinero Y esto es más propio Del valor que están cobrando Y de la gama A la que le corresponde ¿No? Luego Otra cosa Mejor pantalla Sin lugar a dudas Pero mucho mejor Aunque Que el Moto G200 Pesados a la hora De comprar un teléfono ¿No? Por ejemplo El Moto G200 Es un poquito más potente Pero no mucho más El Galaxy S21 FE Hace mejores fotos Pero el Moto G200 También hace buenas fotos La batería No hay duda De que el Moto G200 Lo ha hecho mejor Pero la pantalla Del Galaxy S21 FE También es mucho mejor El precio Es un poquito más barato El Moto G200 Así que no sé Cual de los dos Te podría indicar Canal Degger Cualquiera de los dos Son buenas marcas Yo creo que El mejor consejo Que te puedo dar Es que pienses ¿Qué marca te gusta más? ¿En cuál marca confías más? Si es Samsung Si es Motorola Si te gusta más La interfaz de Samsung Si te gusta más La interfaz de Motorola Así que cualquiera De los dos teléfonos Si te lo compras Estarás siendo Una excelente compra De verdad te lo digo Sin más Yo lo voy dejando por aquí Espero que te haya gustado Este vídeo Ya sabes Soy Alejandro No te olvides de dejar Ese like Que tanto nos ayuda Y nos vemos la próxima ¿Vale? ¡Chao!